Luego de conocerse el comunicado público emitido por el ELN, donde manifiesta tener en su poder a los cinco jóvenes del barrio Arenal desaparecidos desde el pasado 13 de mayo, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, habló acerca de la labor que han venido realizando desde ese día. Tuvimos la noticia el pasado 13 de mayo donde nos informan de esta situación, de estos pescadores, de estas cinco personas que en primera instancia lo catalogamos como desaparecidas y cada día que pasaba uno notaba la preocupación de la familia de estos jóvenes, de la administración municipal, porque quiero aquí destacar el trabajo de nuestro alcalde, del secretario del interior, que todos los días nos llamaban y nos preguntaban qué han sabido, nos convocaban a consejos de seguridad virtual, hacíamos llamadas grupales relacionados siempre y hablando con todos, con ejército, con armada, con los entes de control, con la procuraduría, con la defensoría, con la personería, también estuvo muy activa con eso, entonces buscando si teníamos información, si sabíamos algo. Al conocerse el paradero de los jóvenes, el coronel aseguró que es una buena noticia con la que finalmente se podrá realizar lo necesario para el retorno de ellos a sus hogares, luego de tanta incertidumbre que vivieron sus familiares. Ya por lo menos el ELN se pronuncia, ya sabemos que efectivamente los tiene el ELN y ya sabemos que afortunadamente estas cinco personas están bien, según lo que relacionan ahí en este panfleto, en este volante. Y aquí lo más importante es que ya de aquí ya empieza un paso muy importante que es a través de los organismos de control, especialmente posiblemente la defensoría, de hacer un trabajo humanitario que nos pueda poder volver a entregar a estos jóvenes que puedan llegar a su hogar. En cuanto a lo mencionado en el comunicado acerca de judicializarlo por los delitos de los que se les acusa, el coronel manifestó que de eso se encargará la autoridad competente. Ya lo otro que dice durante el panfleto, las otras cosas que dicen de estas personas, pues serían los organismos encargados y competentes de eso para poder establecer la veracidad de esa situación. Se espera que en las próximas horas se coordinen las actividades pertinentes para que finalmente las familias de estos jóvenes tengan tranquilidad.